Bueno chicos, antes de empezar con este tutorial, los quería dejar muy claro que te va a servir para todas las versiones del Galaxy A25, ok? Dicho esto chavales, empecemos. Para poder activar el modo no molestar o desactivarlo, primero vamos a entrar en ajustes o configuración, bajaremos hasta notificaciones y aquí entraremos en no molestar. Perdona, esta opción de no molestar, si no la encuentras, volviéndose atrás, le damos a este buscador y aquí escribimos la palabra no molestar, vale? Escribimos no molestar, ya sale aquí, le damos un clic y nos trae directamente aquí dentro de no molestar. Podemos activar este modo no molestar y mientras esté activo, aquí te lo dice. No molestar silencia todas las llamadas, las notificaciones y otros alertas, excepto aquellos que lo permita. O sea que cuando está activo el modo no molestar, puedes permitir aquí abajo algunos otros tipos de sonido, vale? Entonces cuando activas el modo no molestar, hasta que lo vengas aquí y lo vuelvas a desactivar, no recibirás llamadas, sonido de notificaciones y alertas, vale? También podrías activar el modo dormir que es más interesante. El modo dormir que sería el mismo modo no molestar, puedes configurar los días de la semana y la hora que va a estar activo. Por ejemplo, yo pongo de, voy a quitar domingo y sábado, pongo de lunes a viernes de 10 de la noche a 7 de la mañana, mira, 10 de la noche a 7 de la mañana, le doy en guardar y lo activo. De lunes a viernes de 10 de la noche a 7 de la mañana no tendré sonido de llamada, de notificación y ningún otro tipo de alerta, vale? Pues nada chicos, este ha sido el tutorial de hoy, si te ayudé no olvides ponerle un me gusta al video, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo video.